¡Suscríbete al canal! Hola, estamos esperando a María Laura, acá. ¿Me escuchan bien? Es que está tan silenciosa la tarde que no quiero gritar, si no mis vecinos van a decir que está loca con quién habla. Hola. ¿Cómo les va? Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola. Hola, Adriana. No la veo, Laurita. ¿Dónde anda Laurita Ponce? A ver qué... Pasa muy rápido, ¿eh? Bueno, gracias, ahí me dijeron que se escucha bien. Laura, mandame un hola porque no te veo, ¿eh? Laura, 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 ¿de dónde nos están viendo? Acá hace un día, uy, justo me puse la sombra y justo tengo un... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uy, pará, que te me vas, Laurita. Uy, 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 me mandás uno de vuelta porque me entran muchos y se me fue. No lo puedo buscar. Mándame uno, Laura, y si podés. Hola, Posadas. ¿Cómo está Posadas? Vaya Blanca. A ver si la tengo acá, María Laura. Acá está. ¿Te conectás, Lau? Venado Tuarto, qué lindo. GONET. Ahí, 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 la parte. Hola. ¿Qué haces, Lau? ¿Me escuchás? ¿Qué haces, Lau? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Primero te habías quedado así como media durita y ahora te escucho perfecto. Porque, ¿sabés qué? No me di cuenta, Lau. ¿Qué? No me di cuenta, Lau. Sí, escucho con eco. ¿Vos se me escuchás con eco? ¿Me escuchás con eco? A ver, ahora escuchás con eco. Hola, hola. ¿Te escucha bien? Ahí me parece que... Hola. ¿Te escuchas bien? Ah, porque había puesto el... ¿Cómo se llama? El parlante, para escucharte, voy a escuchar un poquito bajito. Capaz que por eso era el eco. Ah, vale, vale, vale. No, para que me voy a acercar. ¿Cómo les va? No veo nada. Acá sale cacho. ¿Se ve cacho acá? Un poquito. ¿Ves? ¿Ves una cola que se mueve ahí? Hola, mamá. Que digo que me vine acá afuera y después de que armé todo dije... Ay, no sé si llega la Wi-Fi hasta acá afuera. Ah, vos sabés que yo lo tuve acá en mi asistente, corriendo todos los cables, para que, o sea, para asegurarnos que se viera, que se llegara el Wi-Fi. Buenísimo. No, la mía está muy adelante, pero bueno, parece que va bien. Bueno, acá estoy preparada. ¿Hizo todo? Mirá, me puse unos manteles que tengo de lienzo, ya tenía estampados de antes, aprovechando que vamos... Ay, me dice mi mamá que se ve bien. Ahora ya el sol en cinco minutos no me da más en la cara. ¿Cómo estás, Lili? Hoy nos metemos en tu tema, en las telas. Sí, sí, me dice, porque ella hoy me preparó las telas y me dice, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo van a hacer uno juntas? Sí, ahora vamos a ver si la semana que viene hacemos uno. Para el Día de la Madre tienen que hacer uno. Ah, claro, es verdad, ahora viene el Día de la Madre. Estaría bueno, estaría bueno. ¿Vamos a armar maratón también para el Día de la Madre, Elis? Sí, sí, vamos a hacer maratón, una semanita de maratón. Después en noviembre podemos hacer una semanita de maratón para Navidad y listo. Yo aquí siempre no pienso hacer nada. Dale. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ah, claro, dice ahí. Se van conectando, sí, se van conectando un montón. Bien, buenísimo. ¿Ven bien, chicas? Está todo clarito. A Birla ven bien. ¿A mí me ven completa? Sí, yo te veo completa. Quiere un mate, me dice Toma. Mira, es un mate que me regaló Adris, una alumna que es muy copada. Me lo pintó y me lo regaló. Qué lindo. Ahí dice, quiere un mate. Mirá ahora que me doy cuenta, ves que tengo un plan de naranja ahí atrás. Y me puse esto. Es una vincha, pero me la puse en la mano porque tenía naranja. A ver si mi madre se acuerda de quién la hizo. Yo me puse este que era el más primaveral que tenía. Que me lo puse la otra vez cuando vinieron ustedes con Fer, ¿te acordás? Buenísimo. Este me encanta. Tenía dos, así que hice la propuesta y ganó este. Muy bien. Sí, después cuando terminamos y nos queda un ratito, mostrás ahí todo lo que armaste, que está buenísimo. Sí, sí, ojalá quede tiempo. Si no, saco fotos y les muestro. Dale. Puse un mantelito súper lindo que ya lo voy a correr. Miren qué lindo. Súper bonito, pero ya lo voy a correr porque si no voy a manchar todo. Bien. Lo voy a poner por acá. Voy a prepararme lo que traje para... Traje lienzo, chicas. Voy a proteger un poquito la mesa para no hacer tanto lío. Ahí va. El lienzo, chicas, este es un camino de mesa que yo ya había hecho hace un tiempo. ¿Qué tiene? Ahí se ve un poquito. Quizás yo le puse la pintura Paz. Sí. Ahí, un poquitito se ve. O sea, ya tiene sus lavaditas. Si no, chicas, un lienzo, el que tengan, pero lavado. Acá está pasando un avión, no sé si me van a escuchar, pero bueno. Sí, se escucha. Esas son las mieles de estar afuera, que se va a escuchar el avión, se van a escuchar los pajaritos, capaz está algún vecino. Pero nos tocó una tarde divina, divina. Sí, ahora vamos a sacar los comentarios. No se preocupen, tranquilas que en cuanto a la tarde nos sacamos. Y como les digo siempre, tengan papelito a mano para cuando habilita vir, preguntan todas las dudas, porque después parece que sí, sí, después me voy a acordar y no me acuerdo de nada. Bien, bueno, si nos ponemos a trabajar, los deshabilito y luego los habilito. ¿Vale? Bien, vamos. ¿Viste mi tutor? Mirá, Vir, acá puse un tutor, ¿se ve? Sí, se re ve. Puse un tutor, por acá puse, después cuando abramos más la cámara puse una rosca, me llené de mis plantas alrededor, mi selva privada. Buenísima. Bueno, chicas, para las que están por ahí, vamos a teñir telas. Miren lo que vamos a hacer. Este falso tussor que está tan requete de moda, requete de moda. Para las que se queden al final les voy a contar cómo hice este truco re lindo para llevar los almohones a todos lados. Es una pavadita. No necesitan ir a comprar nada más que un pedacito de lienzo. Y como les dije, es un lienzo usado, el mío. Así que lavan bien el lienzo y listo. Buenísimo. Vamos a usar esta, que es muy, muy linda, y como tiene mucha cerda, podemos trabajar cómodas en la tela. Bien. Yo voy a... ¿Qué colores vas a usar, Bill? En este voy a usar grises. Ah, ¿sabes qué? Me olvidé, viste, que me dijiste que si quería podía hacer rayas. ¿Me conviene ir a buscar cinta? Sí. ¿O lo hago? Sí, traete alguno que contraste un poquito, si querés, así se ve el cambio de colores. No, no, yo voy a usar, chicas. Lo que te pregunto es si necesito cinta de enmascarar. No, no, no. Al contrario, vamos a hacer degrade. Buenísimo. Así que lo que vamos a necesitar, chicas, son las pintos de tiza, y vamos a necesitar la soga, así que yo la tengo acá a mano en la terraza para... Para colgar la peguita después. Yo voy a usar en este caso colores así súper primaverales, este se llama Cerezo. Voy a usar... ¿No se escucha? Buenísimo. Turquesa. Este es un fuego re lindo para alegrar lo que hagamos. El esmeralda, que ya las tengo archipodridas con el esmeralda. Y después vamos a hacer stencil con el tabaco, que también me encanta. ¿Qué vamos a hacer, Vir? Voy a mojar un poquito la tela. Empezamos mojando la tela, voy a bajar un poquito la cámara. Así ven mejor. Sí, ahí se ve perfecto, chicas. Miren corazones si ven mi pantalla, si ven esta parte. Si no, bajo un poquito más. Ahí está. ¿Cómo se ve ahí? Bien, bien, se ve perfecto. Ahí lo bajé, va a tardar un poquito más. Voy mojando la tela. Sí, se ve re bien. Me muestra Tiagi con su celu, que se ve re bien. Bueno, entonces. A mí me gusta con la brocha mojarla, porque me parece que controlo perfecto la cantidad de agua que estoy poniéndole. Sí, pero la que le da fie a hacer este paso, también lo pueden humedecer en un balde y después retorcerlo bien. A mí me gusta así porque controlo, soy controladora, de Virgo y controladora, ya lo saben. Me gusta controlar hasta el agua. ¿Para qué lo voy a negar, si es así? Mojando o un pedacito. Y vamos a ir mojando lo que vamos a usar, Virgo. Después seguís mojando. Bien. Yo voy a empezar con el cerezo, que me gusta mucho. Entonces, chicas, la brocha ya se encuentra mojada. Sí. ¿Por qué? Mojé la tela. Mira, no voy a diluir por ahora nada. Como viene del pote, voy a hacer el zócalo. Estoy pintando por encima, acuérdense que yo tenía pintura PUP. Estoy pintando por encima de la pintura PUP. Queda buenísimo, porque se va medio borrando de la pintura PUP, queda bárbaro. Me encanta. Queda súper lindo. En los almohadoncitos que hice, los hice bastante tranquis. Este pensaba ponerle turquesa para que se funda con el cerezo y que nos sorprenda el color que va a tomar. Bien. Yo estoy usando gris petróleo. Me parece. Me traje grafito, como no tenía cemento, me traje blanco, así cuando quiero aclarar el gris. Perfecto. Perfecto. Divino. Estos redondelitos que se ven, chicas, es el sol. Cada vez los van a ver un poquito más. Escuchame, yo quiero hacer rayos. Sí, porque vos veo que vas más avanzada que yo. Voy haciendo así y voy aclarando el color, así hago, me queda rayado. ¿Vos querés aclararlo? ¿Por qué no hacemos un poquito del degrade? Lavar la pinceleta, Vir. Sí. Lavar la pinceleta, Vir. Escurrila un poquitito y estira ese mismo color, pero sin tocar la base. Solo el borde, Vir. Entonces te vas a lograr que haga el degrade. Y después, si querés, sí, ya empezás con el otro color. Yo lo voy a levantar, chicas, para que lo vean, aunque esté al revés. ¿Ven cómo empieza a verse la pintura PUP? ¿Lo llegás a ver, Vir? Se ve perfecto. La pintura PUP, como es como plástica, no toma la pintura. Entonces se vuelve a ver blanca. Me encantó cómo quedó. Y ahí estoy haciendo el degrade. Acuérdense, empecé con el cerezo puro, y acá me lo fui llevando donde tenía la superficie ya aguadita. Queda re lindo, me encanta cómo queda, ¿eh? Sí. Acuérdense que los colores a la tiza, cuando secan, secan un poquito más claros. Entonces, si a mí me gusta este color, voy a recordar que este color se va a aclarar un tonito. Un tonito apenas se va a aclarar. Buenísimo. Voy a poner el turquesa con la superficie húmeda, porque yo quiero que el turquesa empiece a irse como escondiendo con el cerezo. Con el turquesa, chicas, mucho cuidado si van a usar el turquesa, porque el turquesa es un color power. Entonces, ahí lo van a ver cómo queda. No, queda mortal, Vir, súper lindo. Qué lindo. Apenas tiene turquesa. Voy a ser más estructuradita que vos. Pero bueno, ahora te voy a dar la nota con otro color. Bancámela. Está bien. Ya que le robé el pedazo de lienzo a mi mamá, me voy a hacer una... ¿Cómo, Vir? Porque pasó una moto recorte. Ya que le robé el lienzo a mamá, me voy a hacer un almohadón. Sí. Y quiero que me compre. Bueno, igual se nota, ¿ves? Me parece perfecto, Vir. También, también. Me parece perfecto. Yo creo que tu mamá sabe coser, así que te va a ayudar. Sabe coser. Sabe coser, ¿sí? Me contó que hizo polleras, que les cosía bastante a ustedes cuando eran chicos. Somos grandes amigas con tu mamá. Todas cosas en mi familia, menos yo. Pero soy muy buena haciendo dobladillas a mano, ¿eh? ¡Bien! Esto es un dato. Yo soy malísima porque mi mamá cose re bien. Pichi cose muy bien. Me hizo hasta mi vestido de novia para que tenga así lo bien que cose. Así que yo soy mala hasta cosiendo un botón, Vir. Claro, como yo. Acá, el que cose, cuando hay que sacar las papas del fuego, fuego es Gustavo. Ah, ¿sí? Me encanta. A ver si se ve. A ver. ¡Qué lindo, Vir! Porque aunque no sé si se ve bien de ahí, pero los grises son bien diferentes. Sí, se rebe, se rebe, Vir. Yo lo que estoy haciendo ahora es hundir un poquitito el turquesa con el rosa acá. Pon la pinceleta húmeda pero sin color. La lavé. Bien. Ahí está. Miren, chicas, cómo va esto. No, no, no. Es una explosión de color. Me encantó. Y con estas telas ponele que hacemos almodones, pero si no podemos hacer, no sé, una cartera para el mate, podemos hacer un camino individuales, lo que se te ocurra. Sí, yo tengo un montón que mamá hace muestras y siempre hace largos y me los quedo de camino y quedan buenísimos, porque los uso de mantelitos en las mesas chicas, ¿viste? Cuando venimos al patio, no, 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 está buenísimo. Ah, y hablando de muestras, yo hice unas muestras que después se las voy a mostrar a las chicas al final, porque... Uy, hice el día, tire todo. ¿Qué hice? Hola. Después les voy a mostrar las muestras de los colores para que se animen a hacer más colores. Bien. Bien. Ahí se me terminó el espacio que yo tenía en la platita y voy a seguir, voy a dividir, a ver cómo voy, si me falta un poquitito de turquesa. Voy a poner un poquito más de turquesa y lo voy a llevar. Chicas, ¿se va entendiendo hasta ahí? Pongan corazoncitos y nos van entendiendo. Bueno, básicamente uno de los trucos para entonces, para pintar la tela, es que la tela ya esté lavada, ¿verdad? Que la tela esté lavada, chicas. Y si quieren otro truco para fijar un poco los colores, es ponerle, una vez que la lavaron, un poquito de sal. En el agua, un poquito de sal, fija los colores. No sabía eso. Sal gruesa, cantidad necesaria, como si fuera una receta. Hay muchos corazones, tiran, así que se debe estar entendiendo muy bien. Bien. Perfecto. Voy a pasar un trapito, ven que yo me puse acá un plastiquito, un acrílico que tenía. Si no, le pueden poner nylon a la mesa y está bien. Igual. Yo no le puse nada. Voy a secar un poquito el acrílico. ¿Más bien, Vir? Sí. Perfecto. Acá doy vuelta a mi tela. Ah, pa, pero le pusiste, Pau, ¿eh? Ah, le puse lima, le puse lima. Claro. Ese lima te le va a... El otro lo hago así, es que yo este lo quería más, más, o sea, ahí se degradé de a dos colores, ¿no? Uso lima, el otro que sigue degradando. Claro. ¿Sabés? El lima como es, te voy a hacer una, una metáfora muy graciosa, como el bombón asesino en las fiestas, ¿viste? Que levanta, cuando la fiesta va cayendo un poquito, ponen el bombón asesino y todos se paran a bailar. Es verdad. A mí me encanta el lima, porque es súper combinable, ¿viste? Claro. Sí, sí, a mí me gusta mucho el lima como queda con todos los neutros. Levanta re lindo. Sí, sí. Acá estoy con el gris petróleo, que es un gris azulado. Perfecto, sí, el gris petróleo es súper lindo. Ahora estoy, chicas, del otro lado, ¿ven? Con el otro, en la otra parte, ¿ven que no se ve nada acá, en la pintura Puff? Pero ahora, cuando yo empiece a ponerle color, van a ver otra vez qué lindo que quede, cómo se destaca. Fíjense, ahora cómo va apareciendo cuando empiezo a pasarle el cerezo. la pintura Puff. Claro. Parecía como que la tapaba, pero después se pone blanca otra vez. Queda bárbaro. Yo la otra tela que tenía, ya estaba estampada, hubiese usado esa. Y me atrevería a decirte que tiene pintura Puff. Sí, puede ser. Viste que en un momento, ahora todavía sigue mucho de moda, pero en un momento era el boom, la pintura Puff, todo con pintura Puff. Ahí está. Ahí empieza a aparecer, la ven todas las ramitas que hice, el simpleza. Acuérdense que vamos con esta brocha que es gruesita, que nos ayuda muchísimo. Si no tenés esta brocha, yo te recomendaría que uses la de las paredes. Una brocha así bien grandota, con mucho pelo, para que se vaya acomodando bien en las fibras del lienzo. Muy bien. Y básicamente esto, las chicas deben estarse preguntando en qué superficie lo podemos hacer en cualquier tela que sea de algodón, chicas. Acuérdense que el algodón es el que mejor toma. ¿Qué decirles? Yo me he manchado ropa de nylon con pintura latiza, después no lo puede sacar nunca más. Pero mi recomendación es que usen una tela de algodón que vamos a trabajar más tranquila. Pero la realidad es que podrían probar y después me cuentan qué pasa con la tela más sintética. Claro. Mirá, la tela, suponete yo a veces me mancho las camperas, a veces la campera de... Esa de pluma, es la de nylon. Y si la fregás, sale. O sea, siempre me ha salido ahora del jean, si lo sacás en el momento, sale, pero si lo dejas estar, ya no te sale. Tal cual. Sí, 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 sí. Me ha pasado. Me ha pasado, incluso del modal, queda súper agarrado. Bueno, no hay ropa que no me haya manchado. Toda la ropa tengo manchada. Ahí vamos. Perfecto. Me queda el medio, voy a mirar, voy a mostrarles primero, miren cómo voy. ¿Ven lo que me queda? Ese pedacito chiquitito. Acá, mirá. Que me parece que lo... Ahí. Que lo voy a hacer en turquiza. Me parece. Sí, porque acá quedó así. Me quedaría todo en turquiza. Ahí. No quiero mancharme la ropa. Hablando de que me mancho siempre, no la quiero manchar esta vez. Buenísimo. Bien. Yo quiero ver cómo queda esto. Voy a ponerle aguadito en el medio con el turquesa y pensaba hacerle unas manchas en el turquesa con el rosa. A ver cómo queda. Bien. Unos botones quería hacerle aquí. Ah, qué lindo. Esto es una onda como si fuera el shibori, el batik, pero falso, 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 chicas. Es re falso. Es fácil. Está muy bueno. Está bárbaro. Es práctico. Es con lo que tenemos en casa. Las pintus las usamos para pintar los muebles, para pintar manualidades y para pintar la tela ahora. Nos olvidamos de contar que estamos en la semana, en la maratón de vivos de semana de la primavera y que, bueno, que Lauri pensó en almohadones porque está buenísimo para llevarte al picnic o si lo haces en tu casa, ¿no? Claro. Yo, llega esta época a vir y le saco jugo a mi terracita. Bien. Pero re jugo le saco a la terracita, ¿eh? Tomamos mate, desayunamos, no es un gran espacio, pero sí es un espacio súper cómodo para estar afuera y tomar aire. Bien. Y bueno, no te cuento este verano cómo le vamos a sacar jugo, pobre terracita. Voy a poner a secar esto, ¿dale? Dale, pichona, yo voy a hacer las manchitas, iré todo otra vez. Voy a hacer las manchitas y después le voy a pedir colaboración a mi secretario para que me ponga a secar esto. Voy a gritar un ratito. Lo que estoy haciendo simplemente, chicas, habilito un toque en los comentarios. Este, a ver si... Dale. Mirá que tengo otro para hacer, ¿eh? Bien. ¿Vas a hacer otro o vas a hacer este nomás? Yo voy a hacer este y después les muestro el stencil, miren. Entonces voy a... Pero vos dale y me va siguiendo. El otro es el que ya tengo estampado, ¿ven? Bien, perfecto. Creo que lo voy a hacer de un color clarito. Ay, me había gustado el hilo que me habías dicho y no tenía. Ah, voy a tirarle un poquitito de agua. Lo voy a hacer un tonito. Me encanta como queda, se hicieron unas, como unas manchitas. No quiero mancharme el vestido, ahí voy. Voy a tirarle un poquitito de agua. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Estoy tirando agua con... Se ve, ve. Ahí lo acerco. ¿Dicen que lo acerco un poquito? Ah. Mi asistente dice que lo acerco un poquito, Vir. ¿Sí? Ah, yo te veo. A ver qué combinación me puso. Coral y rosa o verde, mal y agua marina. A ver. Esa, o ¿cuál otra, Vir? O coral y rosa. Ay, ¿cómo me decido ahora? Voten, a ver. Tiene que hacer... A ver qué dicen las chicas. Está muy lejos, dice. Ahí está. Ahí ven las manchitas. Sí. Miren. Miren, queda de lindísima. Sí, se re ven las manchitas. Sabichiqui dice Coral y rosa. Yo hice... Agua marina. Ahí está. Coral y rosa. A ver, uno más. Verde y agua marina. Vamos empatados. Coral y rosa. Un más. Coral y rosa. Para que no te puedas decir... Cuando se lava, chicas, el secreto es dejarla secar bien, ¿no? Lado la tela y después la podés lavar. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Mi prueba fue, como me dijo Lili, que me dijo que 72 horas es lo usual. Yo creo, chicas, que una vez que está seco lo pueden lavar. Pero esto no lo vamos a lavar demasiado, o sea que lo vamos a estar lavando cada tanto. Y obvio, como todo lo que es artesanal o es manualidad, lo vamos a lavar suavecito. Bueno, la verdad es que no se movió para nada. Ahora le voy a preguntar a mi asistente que me cuelgue esto en la soga. Mírenlo un poquito. Ahí. Miren cómo quedó la parte rosa. Este sí lo voy a hacer así con la llave, con la degrade como lo hiciste vos. Ahí. Póngalo ahí en la soga, hijo. Fíjate que yo te puse los broches. Tengo las... ¿Eh? Para abajo. Ahí tengo la soga, aquí alguien lo está colgando. Yo mientras voy limpiando la mesa. Le hice lindo el chastre. Sí. Voy a tapar el turquesa. ¿Hasta acá, chicas, alguna duda? ¿Entendió? ¡Re lindo se ve, chicas! Lo estoy viendo en la soga, súper lindo. Sí, queda re lindo. Bien, también se quedó limpia, Tiagi. Y porfa, cámbiame el agua. ¡Ah, eso no vale! Eso no vale, vos tenés asistente. El mío acá todavía duerme. Claro, justo... Justo te iba a decir eso. Hoy le voy a tener que pagar unos mangos, Vir. O sea, el mayor está trabajando. Él me dijo... Él me dijo que me da una mano porque estoy con el tipo de la cámara de él, que es más grandote que el mío, que es lo que uso siempre, porque lo tengo fuera. ¡Ay, qué lindo! ¿Se ve el rosa? Súper lindo. Sí, se ve, se re ve. Se súper ve. ¡Qué lindo, dicen! Al aire libre. Sí, Vero, re lindo al aire libre. Esperen que levanto un poquitito la cámara y nos vemos. Con Vero estamos en viernes y mañana estamos con Laura y Gauter. ¡Bien! Chicas, todas propuestas para el picnic, para el aire libre, para estos días que nos tocan estar afuera, pero bueno, en un ambiente más controlado. Me manché acá, así que me quiero morir. ¿A dónde? Acá, pero bueno, si no le voy a pintar una flor con cerezo. No te preocupes, yo, mirá, ahora en invierno que andaba con culobres, me he manchado los culobres y cuando termino los vivos voy y lo repiego y sale. Si lo haces en el momento, así, al ratito, sale. Dicen las chicas, ¿estás estampando con chablón y gloss? Me parece que no, ¿eh? Hermosos proyectos, gracias, Vero. No, no, no. Estamos estampando con pinturas, o sea, tiñendo la tela con pinturas a la tiza. Exactamente. ¿Cómo vamos con la hora? Ahí me fijo. Bien, perfecto. ¿Medio? Sí, vamos bien, vamos súper. Vamos re bien. Vos seguí, que yo estoy entretenida haciendo esto. Bien. Yo me estoy tomando un mate con mi mate que me regaló Adri, que combina, no sé si notaron que combina con el proyecto. Ahora que dicen, ¿dónde está mi bebé de cuatro patas hermoso? ¿Mi bebé de cuatro patas? ¿Quién será tu bebé de cuatro patas? ¿Cacho? Estarán preguntando por Cacho. Cacho se durmió y está del otro lado, chicas. Miren cómo queda el rosa. Puse acá, puse Cereso, rosa de hadas, y lo esfumé bien, esfumadito. Claro, sí, yo ahora estoy haciendo eso, estoy esfumando, esfumando. Mirá este beer, miren este, chicas, que dice con gris cemento y lino. Este es lino y este es gris cemento. Divino. El tuyo, Lau, sí, está acá. Divino, divino, Lau. Este es bien así para todas las decoraciones. Va con todo y me parece que repegan con el rosa, miren qué lindo que queda con el rosa. Sí. Me parece que queda bárbaro con el rosa. Bien. Bueno, yo te estoy, estos esténciles, porque estamos con la onda naturaleza. ¡Ay, qué lindo! Este es súper lindo este, y este también es muy lindo. Espera, voy a ir a buscar mi coso y después sigo con este. Yo voy a ponerle el esténcil. La pintura la diluimos con agua. Nada más que eso. Igualmente, Mari, que dice ahí que estás preguntando, el video queda guardado. Entonces, cuando te pongas a hacerlo, más vale volver a mirar para no errarle, porque dimos todos los datos. Vamos a seguir dando todos los datos, pero siempre es mejor estar bien, bien atenta a cada uno de los datos para no meter la pata. Yo ahora este acrílico que tenía, que puede ser un nylon para ustedes, lo voy a meter dentro del almohadón para no hacer lío. Y voy a poner el esténcil. Voy a bajar un toquecito. ¿Se plancha? Sí, se plancha del lado al revés. Un truco, majo, porque yo soy, frente a todo, vaga. Ahora, si dejas pasar el tiempo, como en general, porque esto es nuevo, no lo vamos a lavar rapidito, queda fijo igual. Pero siempre es mejor plancharlo. Mira, yo lo plancharía mañana. Lo doblo porque el almohadón sería así, rayado así, o de este lado. Le voy a hacer el frente de los dos lados. Voy a hacer así el esténcil, ¿no? Me encanta, me encanta, vio súper lindo. Ah, puso papel de cocina. Bien, perfecto, perfecto. Yo le puse el mismo acrílico y voy a usar una, podía usar la misma brocha, pero la tengo mojada, una brocha de estas, que son de cerdas duritas. Esta, y el color que le voy a poner es el tabaco. Este. Lindo. Yo creo que lo voy a hacer onda vital. Miren, chicas. Miren, chicas, la gama de colores lindas que podemos hacer. ¡Qué lindo, la... Miren el... Este es el degrade con turquesa. Y el otro con turquesa. Este es el... Este es Océano, Vir, mira qué lindo que queda. Divino. Te digo que estaba entre Océano y Gris, ¿eh? Me gustaba mucho. Este es el gris, chicas, que está recontra de moda. También está como... Como ido... O sea, lo fui haciendo como un degradé, ido degradado. Y... Acá está el Lima, mirá. Divino, el Lima me encanta. Sí, 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 sí. Y esta fue la combinación que ganó, que era el cerezo y el lino. Divino. Pueden hacerse así, chicas muestritas, quieren hacer algo para la deco. Si quieren hacer algo para el patio, vamos con algo colorido, algo que levante. Pero por ahí la deco, si lo hacemos muy arriba, después nos aburrimos enseguida. Para el patio, a ver. O le pongo este, que no sé por qué encuentro onda, que tiene, ves, que tiene la mosca, la libélula y dice insectario. O le pongo el típico vintage. Este va sobre almohadones blancos, crudos, y el resto tiene almohadones... O sea, el sillón este va blanco. Es negro, perdón. ¿Le pongo este? Sí. Me gusta ese. Ese para mí no falla, mirá. Ese no falla. Pero te digo que este... Queda lindo, queda muy lindo, muy lindo. Me decían las chicas que, como estamos afuera, no se ven bien los colores. Supongo que se referían a estos. Claro, es verdad. Ahí les muestro un poquito más. A ver, yo me voy a hacer caso a Liliana. Yo sé que todas me están diciendo vintage, pero Liliana tiene otros almohadones que van con este, que me mostró que van con un stencil, botánico, ¿no, mamá? Si no me equivoco. Bien. Hay que hacerle caso a mamá. Se ve bien, me dicen acá. Se ve bien. Bueno, me alegro, chicas. Más cerca. Ahí, ahí. Yo creo que se ve bien, chicas. Ahí, porque yo los estoy viendo re bien. El rosa se asoma ahí. Yo los veo súper bien. Divinos quedan todos juntos. Está bueno. Y es como para que les darles una idea y animarlas a que saquen los colores de tintos que tienen y se pongan a hacer. Ahí voy a bajar un poquito la cámara. No me contestó más en un taller de ideas. ¿Qué, pichona? No me contestó más en un taller de ideas. Bien. Que dice blanco y azul. Blanco y azul dice taller de ideas, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Lo viste, Vir? No, yo no te pregunté si uso el stencil este de Insectario o el de vintage con el de botánico. Me parece que va más el de Insectario. No se da igual. Vamos a ponerlo el de... Quieren el de vintage, las chicas. Vamos a meterle el de vintage. Porque viste que ese se como que va con todo. Es como cuando tenés el vestido negro. Viste que el vestido negro va con todo. Yo justamente le voy a contar un re secreto. Ah, sí, te contesté, me dice. Pero no lo leí, mami. El Insectarium. El de moscas. Poneme moscas. Yo no uso ropa negra. No uso ropa negra. Muy poca. Ahí está, pico en botánico. Y me pasa... O sea, pocas veces tengo zapatos negros y carteras negras. ¡No! Sí, tengo un problema. ¿Me hago, hija? Lo quiero ver. Sí, le voy a hacer caso a mi mamá porque ella el otro día me mostró con qué van a ir los otros y si no, no me va a combinar, chicas. Después o se los termino. Claro, se piona. Va a quedar buena. En un sillón negro, negro. Yo voy, chicas, para las que están mirando, voy con el tabaco y voy a usar una combinación de stencils de botánica. Porque los quiero para el patio. Sí, chicas, debería haber encintado. Ya sé que todas ahí están diciendo, ¿por qué no encintaste? ¿Por qué no encintaste? Porque soy así. Sí, yo también. Soy apurada, ansiosa, pero bueno, si lo quieren hacer mejor, encinten. Y trabajan tranquilas. Voy mirando, sí, me gusta cómo queda. Siempre, chicas, estamos usando las pinturas a la tiza. Voy a pasar. ¿Ven bien, chicas? Con esos colores queda bien el de vintage, dicen acá. Sigue el club vintage, ¿eh? Vale, vale, en el color de este caso, en este no, porque el vintage no me va a combinar después con los demás. ¡Claro! Claro, chicas. Piensen que Vir está haciendo un buen trato con la mamá. Ahí está. ¡Nanana, quedá muy lindo! A ver, ¡ah, divino! Bueno, ¿sabés qué? Yo no me traje negro, pero acá cerquita, que tengo un cuartito, tengo un acrílico negro. Lo voy a ir a buscar porque pensé que con gris iba a quedar bien, pero se nota poco. ¿Se nota poco? Mírenlo esto, chicas. ¿Ahí lo ven? Ojo, no queda mal, ¿eh? Sí, sí, se ve bien. Pero después pondría negro arriba. ¿Qué decís? Voy a sacarlo de acá, y voy a ir con el rosa, chicas. El rosa y el tabaco también, queda una bomba. ¿Vas a ponerle más? Le pongo adentro. Le voy a poner al otro, al rosa. Ah, bien, bien. Al rosa le voy a poner el mismo color, pero uno que sea solo de ramas. Para que no sea todo con palabras. De hojitas, en realidad, chicas. Ahí. Este, que también les gustó bastante. Acá, ojalá pudieran verlo. Vino un colibrí, chicas. ¡Ay, qué lindo! Es la segunda vez que viene. Hacen ruidito súper lindo. Así que, chicas, mañana no se pierdan, porque hay otro vivo, a esta misma hora, en este canal. Sí, mañana estamos con Laurita Vidauren de La Plata, que vamos a hacer una malija de picnic. Y el viernes vamos con Vero. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Ah, no, 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 me re gustó, porque quedó muy sutil, y me gustó. ¿Quedó lindo? Sí, 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 pensar que todo esto va ahí, ¿no? Yo le estoy poniendo como una palmera, Vir, que queda súper linda. Este stencil tiene distintas hojitas botánicas que eran muy buenas. Sí, me encanta. Así que, estas telitas... Esta semana... Lau, perdón. Estas telitas, que si te podés comprar así, o te sobran a veces, y te quedan así larguitas, están re buenas para usar de mantelitos, ¿eh? Si no tenés ganas de poderte acostumbrar. Claro. Claro, que están re buenas, chicas, o como para hacer regalos, o como para un emprendimiento, chicas, para... Esto lo estamos haciendo nosotras para alegrar la mesa del picnic, la mesa del patio. Pero esto lo pueden hacer como regalo, lo pueden hacer como emprendimiento, es una idea y ustedes la toman. ¡Ay, chupaste esa pandarina! Nos están mandando saludos de Punta Cana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Vamos a Punta Cana ya! ¡Qué envidia! ¡Muchas alegrías de Marilas! ¡Ay, por favor! ¡Qué lindo, Punta Cana! No conozco yo a Punta Cana. No, yo tampoco, no conozco el Caribe. Punta Cana es México, ¿no es cierto? ¿O estoy diciendo una burrada? No, no. Cancún es México. Ah, Cancún es México. ¿Dominicana es? A ver qué nos diga la... Ahí dijeron Colombia, bueno, no sé si... No sé dónde queda Punta Cana, pero ahí también otra chica... No, me parece que no es Colombia. No, no, saludó otra desde Colombia. A Colombia me encantaría ir. ¡Ay, qué lindo! Colombia conozco, Viga, es re lindo. Ah, sí. Pero tiene ganas de ir a Colombia. ¿Qué dijo? ¿Eh? Dominicana es acá, dice mi... Muy bien. Mi asistente dice que es en Dominicana. Ahí están diciendo, Dominicana. Hacé contacto, Vir, me dice Vero. En vez de ir a Rosario nos vamos a Punta Cana, ¿no? ¡Ah, qué negocio que hicimos, eh! Muy bien. Cualquier excusa era buena para rajarse. Sí, Dominicana, sí, sí. Ya lo pusieron todas, Dominicana. Muy bien. Sí, dice ahí Ceci de Bahía Blanca. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Miren este que es como un helechito, ¿lo ven? Divino. Argentina. Y voy a... Ahí todas siguen hasta mi mamá diciendo Dominicana. Y Vero manda Argentinas en Dominicana. ¡Dios mío! Salimos en los diarios. Totalmente. Estoy usando un pincelito de estos gorditos, chicas, de cerda. Acuérdense, la técnica del stencil. Alguien decía al comienzo que no le salía bien. El detalle siempre con el stencil es poca pintura. Claro. Controlar el agua. Nada de agua, chicas. Vamos a dejar en los comentarios, así pueden ver bien. Que ahí me dice Diana que lo saque. Ahí estamos. Me parece que ahí está bien. A ver qué dicen ustedes. Menos es más. Hasta ahí, a ver. Mirá qué lindo. Me parece que va bien ahí. Mirá este que está secando, que ya tenía el estampado. Qué lindo que es que lo voy a hacer caminito. Qué lindo va quedando. Qué lindo. Súper, Vir. Súper, súper lindo. La combinación coral y rosa queda re lindo, ¿eh? Sí, queda muy lindo. Muy, muy veraniego. Mirá cómo quedarían estos, más o menos. Me encanta. Ahí y ahí. Preciosos. Me encanta. Ahí está el estampado, chicas. Y esa manija que le pusiste a alguien me encanta. Está buena. Ahora les voy a contar cómo la hice, porque quería imitar como si fuera cuero. Obviamente no tenía cuero. Y lo que hice fue comprar una cinta, que seguramente tu mamá la conozca. Se llama cinta gros. Es como una cinta para el pelo, pero gruesita. Está buena. Yo pedí en color suela y le puse unos botones, ahí los ven, unos botones que se cosen, o sea, nada raro. Sí. Y le hice como si fuera esta manijita para llevarlos. Divinos. Esta es la cintita que se compra por metro. Entonces me parecía, porque como acá en la terraza tenemos un techito, pero a veces llueve, llevamos y traemos los almohadones al lavadero siempre, para que no se mojen. Entonces me parecía que con esta manijita estaban cómodos y que de paso lo quedaban cancheros. No, me encantó. Me encantó la idea. Sí, está re bueno. Sí, es verdad, los almohadones. Y estos botones metálicos se usan un montón, chicas. Hay un montón de variedad en la mercería, son económicos. Creo que me salieron 20 pesos cada uno y quedan súper lindos para los textiles. Me encanta cómo quedan los textiles. Los individuales también quedan lindos. Sí. Voy a armarlos para que los vean armados. Ah, bueno, vas a mostrar cómo se arman. Ah, vas a armar el almohadón, perdón. No, así. Voy a armar, ¿ves? Yo tengo acá. Este es un almohadón que ya tenía en casa. Estos que vienen a veces con los sofás. Entonces, el único truco que hice fue pedirle a la costurera que me los hiciera en la misma medida de los almohadones que ya tenía, obviamente. A mí me preguntan si alguna de las dos vende stencils. Creo que vos sí, Lau, o no. Nosotros fabricamos. Sí, yo vendo stencils. Ahí está. Laura, que la pueden encontrar en soyml.kei. Vende las pintus, vende stencils, vende sus objetos de madera que están divinos para pintar. Ahí mi mamá dijo que está muy buena la idea, ¿eh? Está buena la idea. Es una idea, chicas. No es que descubrimos la pólvora, ni mucho menos. Pero me parece que esto es un disparador, como siempre les digo, para animarlas. No quiero ser pretenciosa con los proyectos a veces porque quiero que todas se animen y lo hagan en sus casas. Entonces me parece que esto está bueno. De acá lo llevamos, ¿ves, Bill? Sí. Ahí nos preguntan qué tela es y qué pintura. Usamos lienzo y la pintura es la que fabricamos nosotros. Lauri usó la pintura a la tiza de nuestra línea de original chal. Yo usé las dos. Ya tiene que ser pintura al agua, ¿no? Claramente. Porque si vamos a diluirla. Claramente, chicas. Y la pintu a la tiza, comprobado que no se sale. Así que vamos con las pinturas a la tiza. Obviamente, yo las que probé son las nuestras. Que no se salen y que quedan perfectas. Y Vir ya las había probado. Y siempre las pruebo con la ropa, chicas. Y les doy la garantía que no se salen. Yo tengo acá unos almohadores que son muy grandes. Pintados desde el año pasado y otros que tenía ya de antes. Y estos que tengo del año pasado, del otro día, o sea, los respliego porque el dato se sube a full y no, no se salen. El secreto es dejarlo secar bien. Claro. Claro. Está bueno. Está bueno eso porque eso es lo que hablábamos con tu mamá, que sabe cuánto de tenas, que me decía, con 72 horas de secado ya lo podés lavar tranquilamente. Pero, chicas, ya los tenemos hechos. ¿Para qué los vamos a ir a lavar mañana? Los lavamos cuando están sucios y listos. Me encantó, Laura. Me encantó. Pónete para verte. Dale. Ahí está. Bueno, espero que... Voy a poner el mantel, chicas. Ah, ese es un mantel que hiciste, ¿no? Tengo... Este es un mantel re lindo, que tiene, mirá, estas pelotitas, ¿ves? Sí. Es simplemente una idea, lo fabricó una alumna mía que está muy lindo. Ah, me encanta. Hace cosas muy lindas, que hace cosas muy lindas y me parecía que estaba lindo para ponerlo en la mesa nuestra. Voy a correr las pintos mientras tanto. Me encanta. Porque yo sé lo que soy, soy un peligro. Y es mi... Bien. Voy a correr el agua a vir, porque siempre hago líos. Sí, sí, yo la puse lejos. Ah, no, me traje una bandeja. Sí, yo tengo esto. Estos manteles los tenemos hace un montón estampados con los sellos gigantes que lo habíamos hecho con María Pastora. Y son los que se iban de seminario y los he lavado un montón de veces, ¿eh? Y ahí siguen. ¿La conocés a Karol de María Pastora? La conozco de las redes. Ah, es divina. Hoy me escribió a ver si hacemos algún pivo juntas, que este año no hicimos. ¡Ay, qué lindo! ¡Viv, estaría buenísimo! Un buen abrojo. Un buen abrojo. Un abrojo atrás del almohadón, totalmente. ¿Cómo? Un buen abrojo. Un abrojo para... Sí. Totalmente. Si no, chicas, yo les doy el dato de lo que hago yo, ¿eh? No para que lo hagan en sus casas. Yo caliento la pistolita y lo pego con la pistolita. Bueno, bueno. ¿Quieren que les diga una mentira? Les digo que le voy a poner un abrojo. Pero no es verdad. Lo que voy a hacer es ponerle una gotita de pistolita y lo voy a hacer rara. Y cuando no tenga que lavar lo despego y ya fue. Precioso te quedó. ¿Qué voy a hacer? No voy a mentir. Te quedó precioso, me encanta. Sí, la verdad que quedan súper lindos. Ahí más o menos acomodé para mostrarles la dejo. ¿Cómo se sacaba que hay ese look? Hacenos vos el paneo, mostranos. ¿Quieren ver, chicas, lo que armé? Sí, somos un montón, así que quieren ver. ¿Quieren ver? Vamos a acomodar los almohadones para que los vean lindos. Ahí. Esperá que tengo el otro. Fiesta acá arriba. Acá ya empieza, a ver. Ahí. Mostrarles que hay la silla. Miren, chicas, yo tengo estas sillas viejitas. Preciosas. Se ve bien. Ahí, un poquito más abajo. Así se ve todo. Mostrarles el mantelito. Miren, es un mantelito botánico. Alguien porque son pavadas que por ahí suman. Macetita. Con esmeralda y lino. Miren lo que preparamos acá abajo. Las plantitas, pusimos. Qué lindo, me encantó. Todo lleno de primavera. Mostrarles este, mirá. A ver. ¿Se ve bien este bit? Sí. Sí, ahí se ve. Todo se ve bien, sí. Así que eso armamos. De los colores. Ahí abajo pusimos plantitas. Los colores de chicas hermosas. Ahí se ve, están viendo este con el trípode con el que sacamos las fotos. Sí, nos tiran corazones, les gusta a las chicas. Armamos toda la disco súper rinda. Pero el tema es que si mirás el vivo del principio, que después lo vamos a dejar subido al fin, vas a ver cómo lo hizo de colores. Perfecto. ¿Querés ponerlo? ¿Puedo volver a poner? Ahí está. Tengo camarógrafo hoy, chicas, así que estoy emocionada. Qué nivel. Hermoso, hermoso. Un poquito más atrás. Tiremos atrás. Hermoso, Laura. ¿Viste el día que nos tocó el virus, eh? Estoy yendo a los comentarios. Hermoso dice, reina de corazones. No, que muchos, muchos hermosos. Sí, la verdad es que te quedó todo muy lindo. Laura, tú y también, dice hermoso. Sí, quedó muy lindo. Después les prometo sacar fotos para que lo vean todo terminadito. Tiran un montón de corazones. Me alegro, me alegro. Voy a correrle un toquecito para que se vea más el almohadón ahí. Ahí se ve más el almohadón. Perfecto. Bien, bárbaro, bárbaro. Así que, bueno, después les prometo sacarle fotos porque preparé un juguito para que vean después cómo armar una mesa linda. Atrás tenés la rosca que hiciste el otro día en el vivo. Muy bien, reina de corazones. Sí. Sí, sí, acá está. Bueno, en este, justo en este plano no se ve, pero se veía, colgué eso, le puse bastante onda y vamos a seguir poniéndole onda a la terraza estos días. Chicas, préndanse al vivo de mañana y al vivo de pasado. Y el sábado hacemos un vivo a la mañana, Vir, con Silvi de Paraguay. Buenísimo, ¿qué van a hacer? Contestando, contestando dudas de reciclado. Ah, muy bueno. Mucha preparación y amor, se nota full el amor, te dice Parisol, que es un punto de venta nuestro también en Ensenada. Soy fan, te digo. Ay, gracias Parisol, muchas gracias. Bueno, me encantó el vivo este. La clave. Pero lo que vamos a hacer es contestar preguntas, contestar preguntas sobre reciclado, si quieren saber todo sobre la pintura en la tiza, sobre las pinturas que vendemos nosotras, dónde ponerla, dónde no, qué protección sí, qué protección no, vamos a, la excusa va a ser reciclar, pero vamos a estar escuchándola. Buenísimo. Bueno, Lau, me encanta, esperá que quiero ver que no se nos vaya a cortar, que si no se nos va al vivo. Ah, quedan tres minutos. Igual creo que empecé unos minutos tarde. Porque no podía poner el trípode. Dice, hermosa, no alcancé a ver cómo, no importa, lo que ha guardado y lo podés volver a ver otra vez más tarde y lo podés adelantar y todo. Hermoso todo lo que hacen, bella mi profe Lau. Dice Nelida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es mi alumna? Nelida, Nelida. Creo que dice Nelida. Ah, Nelida. Debe ser Pichi, que es un amor. Sí, sí. Bueno, Lau, encantó. Después vamos a subir también las fotos mañana. Ahora ya es que me quedé pensando que me parece que no subí las fotos de Lory ayer. Ah, bueno, te toca esa tarea. ¿Se secó ahí el camino? Te toca esa tarea. Sí. Un beso, Lau, te manda mi mamá. También nos mandaron saludos de Paraguay. Así que bueno, espero que la vean. ¿Lo hacen por la cuenta tuya o por la cuenta de Silvi? Por la cuenta de Silvi. Miren, chicas, ya se secó el mantelito. Divino. Las manchitas que le hice, ven en el medio. Ahí. El turquesa. Decime si no lo hacías con gasa pañal, podés hacerte una chalina, Bina. Totalmente. Saludos desde Chile. Qué bueno, tengo ganas de ir a Chile en breve. Bueno, ya era un proyecto para este año y quedó relegado. Pero espero que el año que viene podamos ir a Chile y a Uruguay. Ahí se ve. Desde Resistencia a Chaco. Qué lindo, chicas. Pero vieron, ya se secó en un toquecito. Sí. Y lo ven cómo queda. No, queda precioso, sí. Acá lo manché un poquito con turquesa y también queda lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Una combinación divina te quedó. Me encantó, Lau. Me encantó, me encantó. Bueno, vamos a despedirnos. La verdad que sí. Así no se nos corta porque... Aguante Castelar, te dicen ahí. Besos, Shari, chiqui. Bueno, Lauri, nos vemos en el próximo. Y nada, me encantó, ¿eh? Como siempre. Bueno, nosotras estamos... Como siempre, sí. La pasamos muy lindo, la pasamos muy lindo. Mirá mi mate, cómo combina. Qué genial. Qué topetitud. Es la primera, no sé, se me van muy rápido los comentarios cuando... La primera vez que las veo. Bueno, ojalá que no sea la última. Compartilo. Contale a tus amigas que hay unas locas de la pintura, la tiza, que se llama Original Chop, que hacen vivos. Totalmente. Nosotros estamos haciendo esta semana por la primavera, toda la semana, pero las chicas igual, si las siguen a todas, van a ver que hacen casi todos los días. Siempre hay algo lindo para ver, chicas. Totalmente. Bueno, Lau, un beso a Tiago, que te hizo el aguante ahí. Y un beso grande a vos. Y a todas las que... Un genio. Les manda besos, les manda besos mi secretario. Muy bien. Ahí pongo la otra, el mío también, así se ve. Un beso grande, nos vemos. Queda guardado, acuérdense. Gracias, chicas. Besito. Hasta mañana. Gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.